Si vives en la Florida Central, en el área del Gran Orlando, o te encuentras de paso, te encuentras aquí en nuestra ciudad visitando los parques de Disney, los parques de Universal, y quieres invertir aquí en la Florida Central, esta comunidad en la que me encuentro en este momento, una comunidad que se encuentra en Apopka, es fantástica. Ofrece unas casas que comienzan aproximadamente en los 438 mil dólares. Aquí no hay CDD, te van a entregar todos los electrodomésticos, las casas vienen con granito, son casas fantásticas con un terreno súper grande, hay unos videos que he colocado en las redes sociales y que usted podría ver de las casas modelo donde muestro la dimensión de los superterrenos. Adicionalmente usted va a tener 20 mil dólares de ayuda y la tasa preferencial para los préstamos FHA queda en 5.99. Esta comunidad de Apopka tiene excelentísima ubicación porque se encuentra pegadita a la 4.29, está aquí encima de mi cabeza, ojalá que la puedan ver desde este ángulo, esa vía que está allá arriba es la 4.29 y esa vía te lleva al Thor Pines, te lleva a la 4, te lleva a cualquier lugar de la Florida Central, las escuelas de esta comunidad son fantásticas en el área comercial. Si quieres más información, si quieres hacer realidad el sueño americano en esta Navidad, llámanos a Welty Reality al 321-977-2024 y dile sí al sueño americano porque sí se puede.